Overwatch 2 está siendo una bomba, literalmente hicieron explotar los servidores, y después de haber estado toda la semana siendo todo un pro player en creí que esto era porno al videojuego, me puse a pensar en algo que se me había olvidado por completo a la hora de entrar al juego, que este videojuego fue creado por Blizzard, ya saben, esa compañía chistosa. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que unió fuerzas con otra compañía chistosa. ActiBliss o BlissVision, como quieran llamarle, es lo peor que le pudo pasar a la industria de los videojuegos, y es que suena muy fuerte, pero créanme que cuando digo esto no lo digo solo porque se me sale de los huevos. Bueno, sí lo es, pero está bien justificado. Últimamente he estado sintiendo que las compañías de videojuegos ya no respetan a sus consumidores dentro de sus juegos, y el único que creo que lo haces medianamente bien es Epic Games con Fortnite, que lo mantiene vivo y fresco con sus actualizaciones. Y además, el hecho de que te vomitan cantidad de juegos gratis semanalmente que no los conocen ni en su casa. A lo que quiero llegar es que las jugadas gamerinas que se está aventando Activision Blizzard son las más descaradas posibles, y las que afectarán mayormente a los videojuegos a corto y largo plazo. Es que yo los veo y se me salen los ojos como esas caricaturas chistosas, jaja, miren qué chistos. Overwatch 2 no es Overwatch 2, todo se trató de una estrategia de marketing para crear hype en las personas porque todos creían que sería una nueva IP, pero resultó que no, y que literalmente este juego reemplazó totalmente a Overwatch, lo borró de la faz de la tierra para quedarse en su lugar. Y eso es malo, te preguntarás, y mi respuesta es un sí, ya que en realidad lo que hicieron fue lo que hizo Fortnite con Fortnite 2, que no dieron un nuevo juego entre muchas comillas, pero Fortnite no nos vendía Fortnite 2 como una nueva entrega del épico juego de Minecraft con pistolas, sino más bien fue que se abrió un nuevo capítulo en el juego, un nuevo mapa para explorar y cómo bailar épicamente. Ya después de todo el mame de Fortnite 2, siguió llamándose Fortnite, pero Blizzard literalmente te estaba vendiendo un nuevo juego, con los mismos personajes tan recordables como Flash, el Medico Team Fortress 2 y Waluigi, viviendo una nueva aventura en un nuevo juego con nuevas mecánicas y nuevas formas de enojarse con tu team. Pero no, es lo mismo de antes. Oh Ludic, pero cambiaron la mecánica de equipos que ahora es 5 vs 5 y no 6 vs 6 y hay muchos personajes que le hicieron reworks y el meta cambió y sí, 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 tienes razón. Pero no pudieron hacer eso con el Overwatch 1. Todas esas mejoras y cambios de jugabilidad en los gráficos junto a lo que lo convirtieron en un juego gratis ya lo había hecho Team Fortress 2 hace ya mucho tiempo. Pero Ludic, ¿a dónde quieres llegar con esto? Pues todo esto influye con su nuevo modelo de negocios, llamarme paranoico, pero no me parece una jugada normal el hecho de eliminar el primer juego de la faz de la tierra con un sistema de lootboxes, que es un sistema de compras bastante mierda, para luego sacar su secuela que es básicamente lo mismo y todo lo que es nuevo pudo haber salido en un Mega DLC para el Overwatch 1. Y después mostrar que todas las skins que podías comprar en el juego jugando y farmeando la moneda del videojuego, ahora estén todos en una tienda que pide dinero de verdad, y no es cualquier billetito lo que te estás gastando en esa skin pitera. Pero regresaré a este tema luego porque sí es algo muy importante al que quiero entrarle. Yo no celebré el hecho de que se fueran los lootboxes porque sabía perfectamente quién están detrás del juego. Eliminaron los lootboxes que es básicamente un tragaperras virtual para cambiarlo por un pase de batalla. Y uno diría, ¡oh, estupendo! Ahora que es un pase de batalla tendremos varias skins y podré recuperar lo invertido. Pues déjame decirte que estás bien pendejo. No solo no recuperarás lo invertido, sino que tendrás mucho menos contenido que otros juegos como Apex o Fortnite. Sin seguir usando el ejemplo de PUBG versión Disney, tomaré de ejemplo un pase de batalla que pocos conocen, el de Dead by Daylight. Este pase de batalla ofrece en el área gratis puntos de sangre y partes de skins, también llaveritos. Pero si compras el pase tienes mucha más variedad de skins y llaveritos. ¡Pero espera! ¡Hay más! El pase premium también te ofrece células auricas, que es la moneda del juego que compras con dinero real. Y el total que te regala el pase es suficiente para comprarte el próximo pase. Es rentable. En cambio, Overwatch su pase de batalla no ofrece casi nada bueno, y las skins y poses son exclusivas para un héroe en particular. Volviendo a Vivo Solo de colaboraciones el juego, el pase te regala chingoncientos de skins, que puedes usar cuando se te plazca porque estilizan a un solo muñequito, tu personaje. En cambio, Overwatch da skins de un personaje que muy probablemente ni siquiera has tocado desde que juegas Overwatch o no quieres tocar. Pero digamos que eres un nuevo jugador de pornojuego y si te gusta la skin de Kimiko. Entonces quieres usar al personaje y procederás a jugar con ella y... ¡Oh! ¡Espera que tienes que farmear el pase a nivel 55 si quieres que esté disponible para ti! ¡Vaya troleada épica! ¡Debiste haber comprado Overwatch 1 antes de que lo asesináramos para tenerla desde antes! ¿Recuerdan que les mencioné lo de las skins que se conseguían en los boxes y ahora están en la tienda? Pues resulta y resalta que una skin legendaria ahora cuesta 1.600 V-Box Overwatchescos. Entonces veamos cuánto está la moneda. ¡Vete a la verga! ¡1.000 Overcoins a 10 dólares! No alcanza ni siquiera para una skin legendaria. Si quieres esa skin, tienes que comprar el paquete que sigue. Y no es barato. Además, te quedas con unas monedas que luego no sirven para nada. ¡Hagan la suma y verán que no valdrá la pena! Este formato también se encuentra en Hearthstone, que ahora usa una moneda llamada... ¡Inserte nombre que no recuerdo! Que básicamente hace lo mismo a la hora de comprar un paquete o un combo que estén dando. Y es que este no es el primer cambio que tuvo Hearthstone. Aquí también implementaron el pase de batalla que sustituyó un sistema que era bastante cómodo para todos. Por cada 10 partidas ganadas te regalaban 30 monedas de oro. Con 100 de ellas te podías comprar un paquete. Y las misiones diarias y semanales regalaban 75 a 100 monedas. Pero luego vino el pase de batalla que jodió ese sistema porque las misiones ya no daban monedas, sino experiencias para completar el pase. Que no es fácil completarlo, a menos que compres el pase premium que te da un boost de experiencia para el farmeo rápido. Y ahora metieron una nueva moneda que hace que tengas que gastar más para comprar un producto de la tienda que estaba a 10 dólares, pero ahora está a 1600 Robux y no puedes comprar 1600 Robux exactos si no tendrás que comprar un poquito más. ¡Qué sucia estrategia! Y eso me lleva a otro punto que comentar. Las modificaciones en videojuegos luego de haber sido lanzados. Pero no, no es algo chido como un DLC o directamente hacer el mejor tema de videojuegos de la historia. Si no me refiero a algo repulsivo, asqueroso, vomitivo y espeluznante que cada vez que un gamer lo oye le dan ganas de ir a tocar pasto. Las microtransacciones. Y es algo del que hablar porque esto es algo que uno no esperaría como jugador. Una práctica que es bastante perjudicial para las personas que es alterar un juego después de su lanzamiento. Yo no tenía ni idea que ahora las skins que podían tener las posibilidades de tenerlas gratis ahora me costarían un huevo. Un juego que compré ya no es lo mismo que lo que tengo ahora porque literalmente me lo han borrado. Blizzard hizo cambios en el juego que no benefician más que a ellos porque son los que le entran la plata. Y uno aquí, bien gracias, otra escupida en la cara no me vendría nada mal para mi cutis. Si eres algún jugador de Hearthstone o de Overwatch, déjame recomendarte algo. No le des ni un centavo a Blizzard. Si eres jugador de Call of Duty o Warzone, tampoco lo hagas porque por lo visto estas prácticas también las hace Activision. Sería como una pequeña protesta por parte del consumidor que no acepte este tipo de tratos. Ya que si luego lo aceptamos, otras desarrolladoras también querrán un pedazo del pastel y ahí se tirará todo al carajo. Así que bueno, espero que les haya gustado mi video. Me sería de mucha ayuda que lo compartan con sus amigos y dejen un like para saber en verdad les agrada este contenido y así seguir haciendo más. Yo soy Ludic y nos vemos hasta en otra edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!